¡Oh! ¿Cómo lo gritan los argentinos? O sea, por la jugada de Luis Díaz, para Luis Díaz, y le pines... No, y le saca el... 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 El jugador es Luis Díaz, no lo vamos a descubrir ahora. Y luego James, que es ese típico jugador que cuando va con la selección casi siempre lo hace bien. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, 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 a todos sudamericanos 2.0. Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Pero ustedes ya lo saben, hablando de los jugadores en este canal. Después tenemos a Sudamérica que habla de las selecciones, habla del conjunto, habla del equipo. Pero aquí hoy, en este video, venimos a hablar, a reaccionar, resumir, analizar todo lo que ha dicho la prensa internacional, la prensa mundial de lo que ha sido el partido y sobre todo la jugada magnífica de James Rodríguez y Luis Díaz para el gol de Daniel Muñoz. Para que Colombia le gane a España 1 a 0 en Londres. Y con toda la repercusión de esta selección colombiana que le ha ganado a la selección española, con todo lo que eso representa, juegue quien juegue para España, es una gran selección. Y también el seguir invicto desde que Néstor Lorenzo llegó. Son 20 partidos ya y eso obviamente lo hace cada vez más fuerte y obviamente mucha, pero mucha más confianza hay en esta selección cafetera. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, ya lo saben. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar, a resumir, a reaccionar, a ver lo que ha dicho la prensa internacional sobre Luis Díaz y James Rodríguez. ¡Qué duplo! La prensa argentina. Luis Díaz no es bien, no, Luis Díaz es un animal. ¡Qué jugador, por favor! ¡Qué jugador impresionante, fantástico! ¡Oh! ¡Esto! ¡No! ¡Tiralo! ¡Oh! ¿Cómo lo gritan los argentinos? ¡Qué golazo! Pero te fue en Colombia, el partido no era. ¡Qué golazo de Daniel Muñoz! No, pero ¿vos viste el centro? ¿Que le tiran pinchaditos? No, no, pero Luis Díaz no puede ser, pero la definición de Daniel Muñoz. O sea, miren lo que es la gente. Mirá, Guille, cómo salta para pegarle. Es impresionante el gol. ¿Viste cómo salta? Este futbolista juega en el Crystal Palace. ¿Cómo es el que usted deja? Sí, el centro lo tira. En el Liverpool y el gol lo hace, le quita el palo. Sí, señor. Pero a partir del minuto 30... La prensa española. ...que Colombia ha sido superior con una aparición extelar de James Rodríguez en el segundo acto. Un gran Luis Díaz y un golazo maravilloso de Muñoz. ...el lateral derecho que ha condenado y que después de prácticamente un año ha vuelto a significar una derrota para la Selección Nacional de España. Que pedazo de jugador es Luis Díaz, no lo vamos a descubrir ahora. Y luego James, que es ese típico jugador que cuando va con la Selección casi siempre lo hace bien. Tal cual. Que viene un periodo de inactividad y además es que le ama su público, la afición de Colombia. Es un futbolista. Y de Argentina también. ...con las ganas de que no hubiese mantenido esa continuidad en todos los aspectos, en concentración y físico, Yago, durante años. Porque tiene un talento extraordinario. Con los pies va a tres, pero de cabeza sigue yendo a mil este jugador. Pero a mí me ha gustado Gerard. Yo creo que vive en... Claro, es que te vive Luis Díaz, que el otro día le cogió a Walker y a Rodri y lo borró. ...en el partido de River contra el City. O sea, que son buenos jugadores. Lo de Colombia, espectacular. Peruanos. Un golazo de Colombia. Un impicto de Lorenzo con Colombia. Qué gol, ¿no? Lindo gol el de Colombia. O sea, por la jugada de Luis Díaz. Para Luis Díaz y define... No, y le saca... No, 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 no. Aparte, la calidad de los dos. Para mí Colombia tiene un tremendo plantel. Tiene un tremendo plantel. Tiene jugadores superlativos. El momento de Luis Díaz es una cosa extraordinaria. Es un jugador, el Kimen, que le llaman los ingresos. El hombre sabe. ...que puede destrabar cualquier partido. Y yo me sumo un poco a esto. O sea, tiene grandes delanteros. Los técnicos tienen sus elecciones. Pero yo a Borja lo tendría como alternativa. Yo a Borja... ...de Mateo Casierra por encima de Rafael Santos Borré y de John Córdoba, que son nosotros dos atacantes del conjunto de Lorenzo. Pero al final el equipo trabaja bien el partido. Desgasta a España la primera parte. Termina haciendo el click con el ingreso de James. Lo buscó. Y redondea un impecable compromiso. Y ahí un poco de vuelta, ¿no? La prensa internacional, la prensa mundial de alguna manera o por lo menos sudamericana, ¿no? Internacional sigue siendo siempre. Pero los argentinos muy sorprendidos. Más allá de que sigan más de cerca a Luis Díaz. Sabiendo de lo que ha hecho James Rodríguez con Luis Díaz. Con el gol de Daniel Muñoz. Apreciándolo todo. Incluso hasta gritándolo como si fuera propio. Y obviamente poniéndose muy felices por este presente de Colombia. Y el triunfo que ha tenido. Y la calidad que ha demostrado en el partido con estos jugadores. Y con esta jugada impresionante para el gol y para el 1 a 0. Lo mismo hablando de Perú, por ejemplo. Que también los peruanos destacaron esto. O mismo los españoles. Los españoles obviamente hablan de que Luis Díaz es una locura. De que mismo ellos que han tenido James mucho tiempo por lo que ha pasado en el Real Madrid. De saber que es un jugador que sigue jugando a una calidad impresionante. Que también detecta lo mismo que detecta todo el mundo. Que James por ahí pueda tener problemas. Con muchos de los equipos a los cuales transita. Pero va a la selección. La gente lo ama. Y obviamente que él da lo mejor que tiene. Y es siempre la mejor versión de James la que tiene Colombia. Que es afortunada de tenerlo en la selección de la mejor manera posible. Los peruanos hablando también de que es un golazo. El que hace Colombia. De lo que juega James. De lo que juega Luis Díaz. De la jugada que logró hacer. De la gran asistencia. Sin quitarle mérito al golazo de Daniel Muñoz. Lo mismo el chileno. Que obviamente habla. Y es muy importante. Es muy importante. Y me quedo también con eso. Que le dicen. Que yo no sabía que le decían así en Inglaterra. Pero le dicen el key man. El hombre key de llave. El hombre llave de tratar de abrir. Como decía él. De abrir los partidos. De que te los puede definir. Y es así. Porque más allá de la buena jugada. Con James involucrado. Quien se saca de encima un jugador. Para poder desestabilizar a los últimos jugadores de España. A la defensa. Para que Daniel Muñoz llegue con un poco más de libertad. Que esté alterada. Y que esté desorganizada esa defensa. Es Luis Díaz. Que se saca a su jugador de encima. Y a partir de ahí empieza a descalibrar al resto. Y es por eso que encima de local. Entre comillas. Porque no es en Liverpool. Pero sin embargo es en Inglaterra. Y mucha gente lo quiere. De ese mismo país. Y ya se ha ganado mucho el cariño. De la gente que no es de Colombia. De muchos internacionales. Es increíble lo que han logrado. Tanto James como él. En esta jugada. Y ojalá. Que se pueda replicar. La mayor cantidad de veces posible. En todos los partidos que tenga de ahora en adelante. Colombia con estos dos jugadores. Que son auténticos cracks. Y que obviamente Colombia tiene un equipazo. Así que bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. De lo que ha sido. Lo que habla la prensa internacional. Acerca de lo que ha sido el gol de Colombia. El triunfo de Colombia frente a España. Esa asociación. James Rodríguez, Luis Díaz. Para desequilibrar. Y para poder darle el triunfo a la selección cafetera. Espero que les haya gustado. Si es así. Y si quieren más. Sobre Luis Díaz, James Rodríguez. La selección obviamente. O los jugadores de la selección de Colombia. Saben que primero se tienen que suscribir acá abajo. Activen también la campanita. Para no perderse ninguno de los videos. Nos dejan ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó. Si quieren más. Obviamente nos apoyan muchísimo con eso. Comenten con quién están de acuerdo. Con qué están de acuerdo. Con qué frases de los periodistas. Tanto de cualquier nacionalidad. Lo pueden dejar acá abajo. O mismo su propia opinión acerca de estos jugadores. Y del triunfo de Colombia. Aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.